Para hoy os he preparado un Q&A repletito de preguntas muy interesantes e importantes en la segunda vuelta de esta Liga Española. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Sé perfectamente que hoy no es sábado, que hoy en teoría no tocaría hacer en el canal un Q&A, pero claro, como en las últimas dos semanas hemos estado haciendo mucho resumen, mucho balance de lo que ha sido la primera vuelta en la Liga Española y como hoy comienza la segunda con un partidazo, con un derbi del sur de Madrid, pues quería adelantar este Q&A, digamos a modo de bisagra, entre lo que ha sido la primera vuelta y lo que puede ser la segunda. Y lo comenzamos además con una pregunta interesantísima que nos lanza Héctor Martínez. ¿Qué estilo de juego se ha impuesto en estos primeros meses de Liga Española? Yo diría Héctor que además, por abrumadora mayoría, hemos visto a más equipos crecer desde no tener el balón, pero estar bien replegaditos atrás o bien juntitos a la hora de presionar arriba, que equipos que se hayan desenvuelto bien con la pelota. Es verdad que podemos hablar de la Real Sociedad, es verdad que podemos hablar, por ejemplo, de Osasuna, de Yagoba Rassate, pero realmente han sido más los equipos que sin tener la pelota han ido creando ventajas y han ido facilitándose situaciones para luego transitar y crear peligro. Por ejemplo, el Getafe, por ejemplo, el Granada de Diego Martínez. Dos equipos que no han regalado metros, que han buscado al rival en campo contrario, que le han preguntado cosas, digámoslo así, a la salida de balón del rival y a partir de la falta de respuestas o las respuestas un poquito timoratas, equivocas, han recuperado rápido la pelota y, como digo, a partir de ahí han reiniciado sus ataques. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero normalmente en todas las competiciones, en las segundas vueltas se juega todavía un poquito peor, sin asumir tantos riesgos, ya quema la clasificación, quema la zona de descenso, quema el no cumplir el objetivo de meterte en Europa y, por tanto, los equipos tienden a ser más conservadores. Algo que me parecería una verdadera pena porque yo creo que en esta primera vuelta en la Liga Española ha faltado un poquito de espectáculo y también de entretenimiento. Vamos ahora con una cuestión más concreta enfocada a la figura de Zinedine Zidane. Pregunta a Blixa si creo que ha mejorado como entrador. Bueno, el técnico francés recientemente en una rueda de prensa decía que él ha notado que ha aprendido cosas nuevas, que toma nuevas decisiones, que está cambiando... Realmente creo que todos los entradores, lo dicen muchas veces, están en una continua fase de aprendizaje y que se tienen que reciclar porque si no, básicamente se quedan anticuados y el fútbol les termina atropellando. Esto les termina pasando a la mayoría de técnicos. Yo creo que Zinedine Zidane está probando cosas diferentes. Estamos viendo un Real Madrid mucho más activo, metiendo más la pierna, queriendo presionar para reiniciar desde arriba los ataques. Lo mismo que decía con el tipo de juego que se ha impuesto en esta primera vuelta. No es un Real Madrid tan pasivo como lo fue en las tres Copas de Europa. Sí que es bastante controlador. Lo que yo creo que todavía Zinedine Zidane tiene que mejorar y que esto le podría dar muchos puntos al Real Madrid es en la dirección de campo. Cuando el planano le funciona y llega al minuto 60-65, no solo realiza los cambios, a mi juicio, un poquito tarde, sino que además termina reduciéndolo todo, simplificándolo al centro lateral. Y eso que tenía muchísimo sentido cuando estaba Gareth Bale, cuando estaba Cristiano Ronaldo, cuando estaba Álvaro Morata, tiene tela que hable de Gareth Bale en pasado. Pero bueno, es lo que viene siendo la actualidad del Real Madrid, pues ahora no lo tiene tanto. Porque aunque Karim Benzema esté brillando en el remate, al final hay muy pocos futbolistas en el área que se puedan imponer a las defensas rivales. Ojo al tema que nos lanza Rafa Martín porque tiene un par de vueltas muy interesantes. El buen hacer que está teniendo el Valencia con Albert Celades, después de toda la situación complicadísima que vivió al final del verano, el cambio de entrenador, una plantilla diseñada por Marcelino que no era del todo coherente con el nuevo técnico, con Albert Celades, sea como fuere, el Valencia está compitiendo realmente bien. Y como ya he dicho en varios vídeos, por ejemplo el de notas de la liga que os dejo por aquí recomendado, yo creo que esto es en parte gracias al buen hacer y a la inteligencia táctica que está demostrando Albert Celades. Y no me refiero solo a jugar con un 4-4-2 o 4-3-3, con cambiar a un futbolista por otro, sino sobre todo a beber de las fuentes de Marcelino. Él tiene una plantilla que no se ajusta del todo a su libreto. No creo que el Valencia esté jugando exactamente como le gusta Albert Celades y por eso Marcelino recientemente en unas declaraciones dijo que creía que el equipo no había cambiado demasiado. Yo creo que este Valencia tiene más trajes, es un equipo más polivalente que puede jugar a lo mismo que jugaba con Marcelino o a un fútbol de más transiciones, de más ritmo, con una presión más alta, como vimos por ejemplo ante el Lille, ante el Chelsea o ante el Sevilla. Y eso me parece que demuestra mucha inteligencia de Albert Celades para no cambiarlo todo, para no romper con lo que había, ya que al recibir al equipo a mitad de temporada, bueno, a mitad de temporada no, al inicio, pero sin posibilidad de fichar, pues evidentemente le iba a resultar muy complicado. Dicho esto, también quiero elogiar el carácter competitivo que tiene esta plantilla, que tiene este vestuario. Me parece que está plagado por futbolistas que son ganadores, muchos de ellos como Dani Parejo, que han resuelto situaciones adversas a lo largo de su carrera. Son futbolistas muy competitivos, muy determinados, y creo que esto ha calado en la entidad Che. Y esto me parece importantísimo, porque al final este carácter competitivo lo que te permite es superar todas estas situaciones complicadas, sean generadas desde fuera o sean generadas desde dentro. Por tanto, además de la inteligencia de Albert Celades, yo destacaría ese vestuario tantas veces puesto en duda y que ahora mismo está compitiendo como lo que son, ganadores. Pregunta ahora Tomás Ponce por si ve algún equipo diferente preparado para luchar por entrar en puestos europeos, diferente respecto a lo que ahora dicta la clasificación. Yo creo que esta sexta plaza va a estar muy cara, veremos si la séptima también da acceso a Europa, como sucedió el año pasado con el Real Club Deportivo Español, pero más allá de estos equipos que ya están luchando de facto, sobre todo la Real Social y el Getafe, por entrar en esas seis primeras posiciones, yo diría que el Betis y el Villarreal tienen que hacer una muy buena segunda vuelta. Son dos equipos que no tienen competición europea, son dos equipos con muy buena plantilla, son dos equipos con muchísima calidad que todavía no está optimizada, sobre todo no está siendo continua, regular. Vemos tres buenos partidos del Villarreal, tres buenos partidos del Betis, pero al cuarto los dos caen y se vuelven a sumergir en una crisis bastante extraña. Yo creo que Javi Calleja y Rubi no está tan lejos como parece de dar con la tecla y comenzar a sumar de tres en tres con bastante más continuidad. Por eso, de cara a la segunda vuelta, más allá de los equipos que ya están en la pelea, veo tanto a verdiblancos como al submarino amarillo capacitados para luchar y ampliar esa batalla por la sexta y séptima posición. Precisamente, Jacobo Kaufman pregunta por si veo al Granada de Diego Martínez capacitado para meterse también en esta pelea o si con salvarse y estar en media tabla ya podemos dar por muy buena lo que es su temporada. Yo creo que no va a llegar a tanto, que sí que se va a salvar, que va a tener una salvación plácida con bastantes jornadas de margen, pero hay que recordar que los equipos recién ascendidos normalmente hacen una muy buena primera vuelta, pero en la segunda se comienzan a caer. Lo vimos hace unos años con la Sociedad Deportiva Eibar, lo vimos también la temporada pasada mismamente con el Real Valladolid. La primera vuelta es bastante más sencilla porque son equipos que están más hechos, que vienen de dinámicas positivas, entran con mucha fuerza, pero a partir de noviembre, diciembre, comienzan a entrar en una pequeña crisis de resultados y comienzan a surgir nuevos problemas. Mismamente, creo que eso le ha terminado pasando a la Granada de Diego Martínez después incluso de haber terminado alguna que otra jornada como líder. Creo que tanto Granada como el Club Atlético Sasuna de Yagoba Rasa te van a ser equipos solventes, que se van a mantener en posiciones parecidas a las que ya están porque son equipos que juegan bien, que compiten ante todos, que tienen calidad. Creo incluso que los rojillos van a poder terminar dando el sorpaso al Granada porque veo un poquito más de chispa arriba si el Chimi Ávila sigue formando parte de la primera plantilla. Y luego con el Real Club Deportivo Mallorca me cuesta un poquito más ser optimista. Lo comenté también en las notas de la Liga. Creo que es un equipo que está teniendo muchos problemas ofensivos que atrás nos está mostrando tan sólido y al final se está quedando en tierra de nadie. Y si a esto le sumamos el hecho de que yo creo que tanto Celta como el Español o como el Eibar van a tener que ir para arriba, como ya lo está haciendo el Club Deportivo Leganes, pues deja una situación complicada para este recién ascendido. Y vamos ya con el debate OneFootball que siendo la semana que es, es evidente que tenía que girar sobre el FC Barcelona. Y más en concreto, el señor OneFootball quiere que hablemos de cómo puede ser el relevo de Luis Suárez tras la lesión del Charrúa y por supuesto, tras la llegada de Quique Setién. Porque son dos factores que se han encadenado, que se han juntado en una misma semana, pero que pueden cambiar muchas cosas en la punta del ataque. Yo creo que hay tres opciones, no muchas más, porque realmente creo que Setién va a cambiar bastantes cosas, pero tampoco tiene un margen de acción gigantesco, porque la plantilla es la que es y no puede tirar, no puede inventarse, cosas que no existen. Por tanto, creo que hay tres opciones. La primera, ver a Griezmann como falso 9, manteniendo a Leo Messi en el sector derecho y en la izquierda abrir con un futbolista como Anso Fati, como Carles Pérez, como Ousmane Dembélé. Yo creo que Griezmann podría hacerlo bastante bien en esta posición y quedaría por ver cuál es la influencia de Leo Messi, hasta dónde va a bajar, cómo se va a relacionar con sus compañeros, quién es el interior derecho. Como suele decir, José Mourinho, una cosa es un equipo y otra cosa es un equipo con Leo Messi. Quique Setién llega a un equipo con Leo Messi y por tanto, la primera pieza que va a colocar en la pizarra sobre lo que va a girar todo es Leo Messi. Si estima Quique Setién que Leo Messi tiene que ser el falso 9, que es la segunda opción, yo vería a Antoine Griezmann partiendo desde banda derecha y no desde banda izquierda, para acercarse bastante más al juego, para poder romper al espacio, para juntarse con Leo Messi, para girar también sobre ese sector, haciéndose fuerte en el lado derecho, como también llegó a hacer Quique Setién con la figura de Fabián Ruiz. Por tanto, esta es una opción que también me convence. Yo he dicho varias veces que no veía a Leo Messi con esta plantilla y con Ernesto Valverde con falso 9, pero realmente, sin Luis Suárez y con Quique Setién, me parece que se abre un panorama tan diferente que podemos volver a ver al argentino jugando en esa posición. Eso sí, el Barcelona necesitaría bastante ruptura por fuera, porque si no, terminaría siendo un equipo más fácil de defender. Los centrales no tendrían marca, podrían achicar a Leo Messi en zonas intermedias también a Griezmann y por tanto, sería un equipo bastante más previsible y la circulación de pelota a lo mejor no ganaría tanto en velocidad como le gustaría a Quique Setién. Y por último, la tercera opción, ver algún tipo de rombo, algún tipo de formación, incluso un esquema con tres centrales y dos carrileros dando la amplitud a los dos de fuera, por ejemplo, Jordi Alba y Sergi Roberto, también podría ser Nelson Semedo y juntar arriba, bien juntitos, como doble punta, Antoine Griezmann y Leo Messi con una figura de la media punta como podría ser Rakitic o como podría ser Arturo Vidal. Todo depende también del estado de salud de Artur Melo, del rol que le quiera a Darkie que Setién a Frenkie de Jong, como digo, se abre un panorama completamente nuevo, creo que vamos a ver muchos cambios pero creo que falta esa tercera figura para la delantera que podría optimizar lo que es tener a Leo Messi o Antoine Griezmann en zona central. Vamos a ver por quién termina apostando en esa teórica banda izquierda que queda vacía sin la presencia de Luis Suárez y con el cambio de posición de Antoine Griezmann yo creo que Anso Fati encaja bastante bien en el modelo de Kike Setién pero claro también es el jugador más joven, menos hecho, con menos caché, etc. Lo que está claro es que todos tenemos muchas ganas de ver los primeros partidos del Barça de Kike Setién para comenzar a extraer conclusiones y por supuesto también para despejar alguna que otra incógnita. Ya está aquí el Q&A de hoy que como decía pretendía ser visada entre la primera vuelta y la segunda de la Liga Española espero que os haya gustado espero que no os haya descolocado al publicarlo un viernes y mañana vamos a repasar los fichajes en una nueva edición de Trending Fichajes así que chicos y chicas no os olvidéis de darle al like de compartir el vídeo de suscribiros y de activar la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un periodista deportivo el fútbol nunca se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!